¡Hola! Hoy voy a probar X-Defiant, X-Defiant, como se quiera decir. Call of Duty de Ubisoft. Estaba viendo literalmente para empezar... Dios, a lo mejor tengo que nivelar el sonido, pero es que me he distraído mirando la tienda para ver lo que le venden a la gente, macho. Son básicamente diez pavos, mil monedas de estas, y es que justo estaba viendo este es como si no llevar a nada, llevar a nada, llevar a nada, pero bueno. Estúpido y sensual. ¿Cómo te llamas? Samir. Sí, es Call of Duty de Hacendado. He jugado una partida para probar, pero no probé el sonido. Así que vamos a probar. Partida no igualada, gracias, de bienvenida. Y vamos a guiscarle a esto. No sé cómo se desbloquean personajes, por cierto. ¿Será esto de las facciones? Pero básicamente... ¿Cómo desbloqueo a estos personajes? Porque hay tres personajes por facción. Pero básicamente es Call of Duty, pero con un poco de habilidades especiales y algunos modos de juego que son un poco más... Overwatch. Vale, está un pelincillo alto. Voy a probar todos los personajes. Así que voy a probar primero al incendiario este. Estoy en la partida de media dios. Un segundo, perdona. Tengo que bajar el volumen ligerísimamente. ¿Sabes qué? Voy a cambiar el sonido dentro del juego. La zona es nuestra. Porque no encuentro... Creo que aparece como de 3D. No aparece como el nombre del juego esto. La zona A. Tus aliados avanzan hacia la zona C. Bajarlo un poco. Vale. Creo que estaba un pelincillo alto. Cuando jugué... Estoy perdido. No sé dónde estoy, pero bueno. Jugué a este mismo modo, pero no a este mapa. Lo único que hice es regularme un poquito la sensibilidad para ponerme un poco más cómodo a lo que estoy acostumbrado en Call of Duty. Porque, vamos, las comparaciones... ¿Por qué estoy defendiendo una zona? ¿A qué estoy jugando? Esto no es un Call of Duty. Las zonas no se defienden. En todo caso, se capturan... ¡Sí, eso! Pero, idealmente, te quedas en una esquina guarreando, que es lo que mola, joder. Tú no, amigo. Madre mía, qué folla he tenido... No sé por qué tengo visión a través de las paredes, pero he visto a un tío por ahí. Abajo. Básicamente es eso, Call of Duty con alguna habilidad especial de algún personaje. Yo tengo granadas de fuego y cosas así, que no estoy usando, porque se me ha olvidado que las tengo. Espera un momento. ¿Cañonero? ¿Qué clase de voz tengo? Un segundo. Intrusos en la zona A. Están en la zona B. Dale, escaña. Pero... Pero son con franquicias de Ubisoft, ya que Ubisoft... A una granada adhesiva. Lo es. ¿No lo es? Pero creo que es mi compañero el que tiene esa voz, no yo. Pero tengo habilidades especiales, lo que pasa es que el personaje que me he cogido ahora mismo por probar, quiero probar todos, es de Division. Y por lo visto tengo cosas de fuego, aunque no sé muy bien por qué poner el juego al de Division. Es que los juegos de Ubisoft... Aleatorio el ataque. ¡Marchando! ¡Gracias! Drone de fuego. Tengo cosas de fuego y fuego es bueno. Pero hay personajes de en plan... Ghost Recon y... Y esta... ¿Cómo se llama el juego? Por dios, Rainbow Six. Pero Rainbow Six del original, ¿no? Del Rainbow Six este que hay ahora. De 6 contra 6. Es una especie de mezcla de Call of Duty Overwatch. Porque tienes poderes y tal. Pero los poderes prácticamente sustituirían a las granadas. O complementarían a las granadas. Tampoco hay mucha, mucha habilidad especial. Excepto que hay una habilidad especial... Si la consigo cargar, porque entra un poco a medio, no sé si me va a dar tiempo. Tío. Soy cañonero, ¿verdad? O sea, la puñetera voz es el mismo, tío. Cuando dice la de marchando una de Napalm. Me he puesto delante tuyo en lugar detrás tuyo, que sí. Bueno, problema mío. Uno, amigo. Mamá, ¿por qué hay tanta gente aquí? Granada aleatoria. Pues lo del dron de fuego no está muy mal. Pero los mapas me parecen... Lo veo que he jugado un poquito pequeñetes, ¿no? Está todo muy cerca. Estoy bizco, pero de alguna forma he hecho asistencia. Esta zona del medio creo que es peligrosa. Demasiado. Lo ves, está muy abierta. Son personajes de Rainbow Six esos. Splinter Cell y cosas así. Lo único que digo... Ahora es que lo pienso, ¿no? Claro, la tipa esa es del Rainbow Six, no del Splinter Cell. O sea, al revés. Es del Splinter Cell, no del Rainbow Six. Con Splinter Cell sí que hace un huevo que no hace nada. Pero en lugar de... Y sobre todo con Ghost Recon, tío. Los últimos Ghost Recon que se han hecho son de mundo abierto feo. Raros, macho, que no me gustan. No tengo... Estoy intentado tirar el dron, pero no lo debo tener cargado, ¿eh? Tienen cooldown las habilidades. Es donde me estoy dando cuenta de cuando las tengo y cuando no las tengo. Buen dron explosivo. El dron me gusta, es divertido. Ah, estoy en casa. No te puedes tirar al suelo que yo vea, solamente te puedes agachar. Me hubiera venido bien para ponerme detrás de esa coberturilla. Por lo menos así la gente no puede hacer lo que hace en el cauduce, eso de disparar mientras está agachando de formas raras. Que no sé cómo mierda lo hacen. Vale, tengo la habilidad especial, pero como voy a morir no lo voy a usar. Pero el Ghost Recon macho antes molaba. Los últimos juegos que han hecho son mierdacas de mundo abierto. Ojalá obis oficiera cosas como antes, pero vamos, ni de coña. Y el Call of Duty esto lo estoy probando, pero vamos, que tampoco me voy a super comprometer. Joder, qué camperazo me han metido. Tengo una habilidad especial, pero no sé cuándo usarla. Debería usarla y ya está, pero es que no sé lo que hace. Ah, ok. Vale, buena habilidad especial, pero tengo que ir de cerca con esto, ¿no? Creo que mira, he ganado algún desafío de algo, me parece muy interesante todo. Eh, no he podido usar, vale. Ya sé lo que hace por lo menos mi habilidad especial. Eh, vamos ganando, Yu. Este trabajo va a tocar a su fin y las cosas pintan muy a nuestro favor. Oye, ¿te puedes deslizar y saltar así inmediato? He hecho un cambio de ritmo ahí extraño. Debería mirar para el otro lado. Pero eso es lo más, va a ser un poco pequeñajos, ¿no? Y enseguida tienes a alguien ahí mirándote. Ahora, el comentarista que me está comentando, eh, lo de los puntos, no sé qué. Dios, no se calla ni un segundo. Snake fumeta, perfecto. Pero quiero probar los distintos personajes y eso. Nada más que he probado a la tipa esta rara del Splinter Cell. Cómo se miran los puntos, de verdad, vamos. No he hecho ni el huevo. Maravilloso. Por lo menos se mata más de lo que he muerto, que siempre mola. No, al revés. Ah, porras. Mucha asistencia. No he ido nada al objetivo. ¿Qué clase de Call of Duty es este? ¿Qué quieren que vaya a los objetivos? ¿De qué van? Pero bueno, no está mal. Lo bueno es que el juego es gratuito. Lo único malo es que en PC, que donde lo estoy jugando, tienes que bajarte el Ubisoft Connect. Este tío... Es un rollo nada más que lanzadores. Pensaba que ya había pasado la época de que cada compañía tuviera su propio lanzador de juegos. Pero se ve que no. Y nada más que tienes que vender tu arma al diablo porque estás jugando un juego de Ubisoft. Y de Ubisoft no te puedes fiar a saber lo que hacen luego, pero... Ea, por probarlo que no quede. En castellano las muertes y las pajas están al revés. Es raro. Rockstar también lo hace, pero Rockstar es Rockstar, se lo puede permitir. Ubisoft, tío, tenía que haber sacado este juego en Steam. Porque me da mucha pereza tener que bajarme lanzadores a posta y a saber qué están haciendo con mis datos y esas cosas. Pero bueno. Aparte, el juego como habíamos visto tiene tienda de esta de... Eh, mira, compra muchas versiones especiales y movidas para conseguir trajecitos y cosas. Que aparte... Creo que solamente puedo ver estos objetos diarios. No puedo ver todos los objetos, ¿no? Lo hacen en plan súper... Eh, mira. Eh, por fin otro modo de juego. Eh... Lo hacen mucho en plan... Ah, tienes que comprarlo hoy o si no, a lo mejor no lo puedes comprar. El miedo a perderte las cosas. Eh... Vamos a probar el personaje, pero tío, ¿es el de fuego? Tenía cosas interesantillas. Ghost Recon, tío. Cómo te echo de menos cuando era Ghost Recon de verdad. Pero ahora son tipos genéricos de tecnología. Puedo poner una barrera anteproyectiles o un escudo. ¿Sabes qué? Me voy a poner el escudo. Y un subfusil. Obviamente, las armas se pueden personalizar, pero... No tengo desbloqueado nada de personalizar. Porque acabo de empezar a jugar. Así que eso. Escoltar. Siento que a lo mejor, macho, las partidas... Son bastante abiertas. Creo que van a favorecer bastante a campear. Y eso no es bueno. Pero... Esto es... Esto sí que es modo Overwatch total. Es escoltar... A una especie de camello, según la imagen. Tengo una flashbang como granada. Por cierto, es raro solamente tener un tipo de granada. Y una habilidad especial. Pero bueno. Se empuja el paquete hasta la zona de entrega. Soy de menos los Gorrecones originales. ¡Ah! Estamos atacando. Pensaba que defendíamos. Mira qué bonito el bicho. ¡Escudo! No sé cómo se usa. No sé cómo. No puedo empujar con él. A lo mejor tengo que utilizar el botón de cuerpo a cuerpo. Tengo que... ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Ah! ¡Qué fresco! ¡Mamá! ¡Me quema! ¡Soy el único tonto en el paquete! No, no. Ah, bueno, no. Hay otro. Me lo espero. Si esto es algo como Overwatch, ser el único tonto en el paquete me podré subir encima. No vense los mapas. ¡Ah! Han cogido también la enfermedad. El mapa en lo que todo lo que se puede escalar es amarillo, eh. Tienen que hacérselo mirar. No es buen color. ¡Granada! ¡Madre mía, qué mal! ¡Allá voy! ¡Escudo! ¿Dónde está el enemigo? Tío, no he visto a casi nadie. ¡Probaré atacar con escudo! ¡Escudo! ¡Guau! ¡Yuu! ¡He hecho algo! ¡Mirame mamá! Ok. Vale, creo que la gente no sabe reaccionar como en el Call of Duty a que un tío tengo un escudo. Lo único es que se me ha gastado el tiempo. ¡Vamos, robot tío! ¡Te tengo que meter! ¡Ah! ¡Reabastece munición en el robot! Pues nada. Aquí estamos. Tío, de verdad que es un Call of Duty, eh. Estamos empujando aquí la carga y no vienen. O un Overwatch. La gente pasa de los objetivos. No estoy matando a nadie porque no están viniendo al objetivo. Es ridículo. La gente se está adelantando. Y haciendo las cosas de hacer. ¡Granada fuera! ¡Vale y alta! ¡Punto de control cerca! ¡Ah! ¡Me se va! ¡Protégeme robotito! ¡Otro punto de control! ¡Lo han matado! ¡He visto! ¡Sé que estás por aquí! ¡No he recargado! ¡Qué concepto! ¡Madre mía! ¡Me están matando! ¡Me están librando los aliados de todo! Porque no estoy matando a nadie. Creo que hay un francotirador. ¡Ya me loco! ¡Yo empujo al robot! ¡Que para eso me pagan! Este arma es el subfusil, ¿no? A lo mejor debería ir más de cerquilla. ¡Oh, alternativa! ¡Eh, mira! Creo que esto es el final del mapa. ¡Alternativamente puedo hacer esto! ¡JERÓNIMO! ¡NOOOOOO! ¡Ese es nuestro objetivo! ¡Empuja! ¡Uh! ¡Ese ha... ¡Ah, mierda! Quería agacharme con el escudo para hacer el tonto, pero no se puede. ¡Escolta el paquete a la zona de entrega! Ahora lo sé. Me han respawneado en cuenca. ¡Eh! ¡Hemos ganado! ¡Buen trabajo, equipo! Voy a rezarme un segundo. El sonido que lo tengo aquí dentro del medio. Ya está. Pues, ¿sabes qué? Estos son... Ah, The Far Cry 6 son... Pero no sé cómo se desbloquean al resto de personajes de las facciones. Por cierto. Por cierto. ¿Cómo puedo ver las habilidades? Por cierto. Información de facción. Remedio. Bla, bla, bla. Cura. Potencial de vía vida. Onda que aumenta la regeneración de salud... Sí, ¿por qué no? Y ahora me cogeré un arma pesada. Por probar un poco de todo, ya que esto va a ser un poco, sobre todo, probar. Ah, no me muevo... No parece que me mueva mucho más lento, si es que me muevo más lento con este arma. Ahora. No sé si es... No sé... No sé qué tal... Va a ser el alcance. Y con el... Y con la granada creo que tengo una mina. Espérate un segundo. No permitas que el enemigo mejore nuestro último tiempo de entrega. Minas rando. Eh, mira, el comentarista cambia según la facción que me haya cogido. Ahora es un latino raro. Creo que no puedo matar dentro del respawn. Porque creo que no le he quitado vida ahí. Vale, por lo menos el arma parece que mata rápido, bien. A ver, podría ser del Far Cry bueno. No sé... ¿Hay algún Far Cry bueno? No, es que... A ver, son todos un poco iguales. ¿En qué se diferencian siquiera? Mira, me ponen... Soy curandero. Me ponen a la gente la vida cuando les falta. Pero creo que debería eso. Pelear un poco más en Cerraete. Vaya. Aquí, mira, cuando me matan... Abajo podía poner un simbólico. Me pregunto si habrá alguna especie de repetición de cámara de muerte o algo así. Podré guardarlas. ¿Cómo se sube por ahí arriba? Pero, pero ya digo, básicamente todas las facciones realmente juegan igual. Lo único es las ventajas y las granadas que tienes. No cambia nada más. Estoy un poco perdido. Me he ido al revés. Me he ido al revés. Sabía yo que algo estaba haciendo mal. Ya están casi en el punto de control. Y ojalá se abriera por aquí sin tener que ir por abajo. Dios, que fallo. No me sé los mapas. Era mi primerito día. Hola, aliados. Llevo todo el tiempo apoyándoos aquí. No tenéis pruebas de lo contrario. Excepto cuando me hago una puntuación de mierda al final porque no he participado en la pelea. No sé si este arma es para mí. El paquete está regresando. El camper. Sabía yo. Por lo menos el brillo es muy descarado. Claro que ya. No me respawnes aquí que no sé volver. No estaba tan lejos. El 3 le gustó a la gente. No he jugado a ninguno. Toma, tú quieres vida o algo así. El escudo me pregunto si se podrá romper en plan Overwatch o simplemente dura una cantidad de tiempo predeterminada. Jo, tío. La granada no la he visto. No estoy haciendo nada, eh. El ataque bien porque por lo menos podía ir dentro del objetivo para hacer que avance. Pero claro. Como se nota que el otro equipo no va nada al objetivo, eh. Como yo estaba suponiendo. Ahora este tipo vive aquí. Debe ser camper. Y este debe ser su compañero, amigo. Ay, me duelo. Ataque mina. Ahora me voy a quedar yo en el objetivo. Toma por saco. Es la única forma que tengo que jugar, aparentemente. Las granadas no. Ay, casi. Jo, tío. Oh, wow. De todas formas no han avanzado nada. No ha durado ni un suspiro esto. Buena parada. Revolución. Gracias. No sé. Esto tiene pinta de propaganda. Mejor jugar una partida por la primera mitad de la partida. Que he sido el único tonto que ha empujado, como me estaba suponiendo. Los puntos han sido, porque no hemos hecho, no hemos hecho casi nadie en muchas bajas. Ha sido por empujar, más que otra cosa. Y porque el otro equipo ha decidido que no quiere ir al objetivo. Como buen Call of Duty. Toma, daño bloqueado. Puedo dar también me gusta o lo que sea. No sé cómo funciona, pero yo le doy. Lo extraño es que no te muestran la puntuación. El mapa... La pantalla normal de estadísticas no te las muestra. Si no le das tú, es extraño. Supongo que para la gente no flamee tanto, pero es inevitable. La gente va a hacerlo de siempre. Menos mal que no tiene jugada de partida. Si voy a tener jugada de partida, habría sido la gente que maté con el escudo. Como tontos. El escudo también es interesante. Esta mujer que cura... Ea. Pues ahí está, pero la habilidad de curar... No, gracias. Esto no es Overwatch. Aquí no se cura. Es más Call of Duty que Overwatch. Esto de curar no... No es que en Overwatch la gente cure tampoco, quiero decir, pero... No, no va de esto este juego. Pero... En serio, ¿cómo puedo ver cómo desbloquear a otros personajes? Fantasmas. Editar apariencias. No sé cómo funcionan estos menús, así te lo digo. ¿Equipamientos? No, vale, esto es hacerme equipamientos personalizados. A lo mejor debería parar la lista de reproducción de partidas. Pero... No he visto... No sé, no me aclaro con los menús. No sé cómo desbloqueo las cosas. El caso es que lo que sí que sé es para desbloquear esta facción, los Deathsec, que son del Watch Dogs, del 2 por algún motivo. Entendido. Traje de invisibilidad, obviamente. Escopeta, obviamente. Buena combinación. A lo mejor su fusil también hubiera sido buena cosa. Esta es la única que he probado. Y lo de hacerse invisible... Tiene su gracia. Obviamente es... Bastante más a lo que suelo jugar. Pero el escudo también puede ser otra opción. Y el tonto de fuego, para alguna ocasión especial, pues también tiene su encanto. Asegura la zona de captura. Pero me gustaría eso, saber cómo desbloquear al resto de personajes. Oye, ¿qué modo es este? ¿Esto es algo en plan conquistar zonas? Sí. Vale, esto es... Para que nos entendamos, esto tiene pinta de punto caliente. ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! Vale, esto es punto caliente 10%, maravilloso. ¡Esto es igual! Esto es muy calor, Duduti. He visto a alguien corriendo por aquí. No sé si lo habrán matado o lo han debido matar. ¡Puta! ¡Que fallo! ¡Madre mía! Ah, había dos. Pero la jugada de partida tendrían que ponerlo, macho. Siempre es divertido. Ah, ¿y qué tipo de granada tengo? Parece granada de fragmentación normal. Vamos a bloquear la zona. La zona está siendo asaltada. ¡Punto caliente! ¡La zona de captura se mueve! ¡Ah! ¡La zona se mueve! ¡Qué divertido! ¡Punto caliente! Cuando eres invisible, de todas formas, creo que se te ve ligeramente, aunque seas del equipo contrario. Aunque no he visto todavía nadie invisible. ¡Ah! ¡Punto! ¡Casi! ¡No! ¡Que estoy recargando! ¡No vale! ¡Esta ha sido trampa! La gente está mucho... Cuando me matan, se van reculando para atrás. Me han respawnado en todo el punto. Oye, pues nada. Parece que la gente... Sí, sí, sí. No, tiene mucho el Call of Duty metido en la cabeza todavía. Aunque el juego este, la verdad es que no es que se juegue muy diferente al Call of Duty. Así que comprendo. Podría cargar las granadas un poco bien también. ¡No! ¡Quédate parada! ¡Uf, madre mía! ¡Mata la escopeta ahí! ¡Un huevo! No te creas que no. ¿Tienen alguna habilidad? Vale. Hay un tipo ahí campeando. ¡Hola! Ah, no. ¿Lo han ido a matar? No, ahí sí, ahí sí. Vale, no, no. Solo quería asomarme para preguntar cómo se sale de aquí. Yo estoy en el punto, así que tú tienes que venir. Están aliados por ahí adelante. ¡Ay! ¡Casi! Estamos en la zona. ¿No sabéis qué? No es mala estrategia dejarme matar. Mis aliados están yendo a la zona, me respaunean cerca. La zona está en peligro. Qué zona ni qué ocho cuartos. Guay va. No sé qué personaje tiene la inteligencia esa. Lo de poder ver a la gente a través de las paredes, pero está chetillo. Ahora esta zona súper abierta. Puede entrar por un millón. Te he visto, pero pensaba que ibas a bajar. No, esperaba que fueras camper. Fallo mío. Siempre hay que esperar que todo el mundo sea francotirador. Todo el mundo campea. ¡Ay, no te has muerto! Debían estar tocados antes cuando maté ahí súper de una. Parece que también tardas más en regenerar vida que en el Call of Duty. En el Call of Duty enseguida que te chupas el dedo un segundete. Estás fresco como una lechuga. Aquí parece que a lo mejor tardas más. Así que hay que tener un poquito más de cuidado. Pero nada que ver, ya digo. He hecho de menos aquí. No te he visto. Sí, se me está olvidando hacerme invisible yo. Pero no se ve casi nada cuando estás invisible los rivales. Creo que se ve un poco. Pero vamos, es muy sutil. Porque a esa no la he visto nada. ¡Madre de Dios! ¡Hola! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué defiendes? Si yo solo quería... ...venirle por la espalda... No pido mucho. ¡Qué responso son estos! Aunque bueno, Call of Duty los tiene peores. ¡Yuuh! ¡Verganza! Voy al siguiente punto. Porque primero, no sé dónde está el de ahora. No me puedo creer que no se haya muerto. Aunque ese tío está muy AFK. No os lo penséis. Tirar granada y ya está. Un agente Echelon renegado a... Perdona, liados. Joder, macho. Siempre están ahí atrás. No me los espero nunca. Vamos a bloquear la zona. Oye, con el otro personaje no conseguí la habilidad especial. Me pregunto qué sería. ¡Qué fiesta! ¡Joder! Te bizco. Demasiados. Ya son demasiados. Ahora, me gustaría que no saliera arriba a la derecha lo de cada dos segundos. ¡Ah! ¡Gana experiencia de Ubisoft con Ed! No sé para qué la quiero, pero gracias. Otras, mío. ¡Mamá! ¡Ah, qué susto! Menos mal que no hay daño amigo. Si esto fuera como los juegos que antiguamente solía hacer Ubisoft, sí que habría daño amigo. Y no correríamos tanto. Sería más táctico. Oye, hablando de táctico. Tengo la habilidad especial. Ahora sí que estamos jugando Splinter Cell, señora. Tu, 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 ru, ru. Tu, tu, tu. Ah, se gasta prontito. Pero bueno. He desvelado mi posición un poco demasiado. ¡Oh! Gracias, aliado. La movilidad está bien de todas maneras. ¡Joder! ¡Qué bizco! Gracias, aliado. He ganado experiencia. Por... Gracias a ti. ¡Ciego! ¡Ciego! ¡No dura nada, ceguera! Pues porque me han matado o no dura nada. Ahora, estoy volviendo a pasar del objetivo. A veces pasa, es un Call of Duty. Tío. Tío. Siento que no hay demasiados sitios a los que te puedas subir. Como en Call of Duty. Que eso le gana. Por lo menos el último. Tiene un montón de sitios para subirte. Casi cualquier plataforma te puedes subir. Aquí tienes pocas. Y te lo marcan con el color amarillo este enfermo de las partidas. Que no me encanta esa mecánica. Lo del diseño de los niveles así. ¡Ah, mira! Cosas amarillas de escaras. De por aquí es por donde puedes subir. No tienes que explorar nada. No tienen... La exploración del mapa no vale de mucho. ¡Uh! Hay alguien con gafas de esas chetas. He tirado. ¡Ah, mira! Estas son Sentex. Ok. Me gusta tener Sentex. He visto. No cor... Pena de resugos. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Guay va. He visto a alguien por aquí. ¡Ah! Pero no. No hay. Es como siempre no estoy yendo al punto, tío. No sé. Me cuesta ver el marcador del objetivo. No lo interpreto bien. ¡Ay, hijo! Me lo había pedido. ¡Ah! ¡Qué susto, mamá! Susto. Lo de la invisibilidad está bastante chetillo, creo yo. ¡Joder! No darte cuenta donde está el enemigo también está cheto. No ha activado la visión sonar. La zona de captura se mueve. Te envío la ubicación nueva al OPSAT. Aliados en la... Creo que esa está con la ventaja guay. Con lo de la pistola esa que mata a un huevo. Con las gafillas. La zona está siendo asaltada. Porque vamos, o me ha metido un cholazo muy impresionante. O me ha matado súper mega de una. El tiempo para matar también es súper reducido aquí, eh. Es... Estar a la que saltas. ¡Estoy atascado! Tío, ahora. Tener la voz de cañonero también siempre suma. Quiero cogerme a la clase esta de incendiarios. Nada más que por la voz. Oye, me hace una falta de respeto que no te haya matado eso. Te voy a dar la cabeza y lo sabes. Antes han bajado por aquí, pero ahora no. Me pregunto si habrá una escopeta automática. Entonces ya es cuando hemos triunfado. Aunque tendré que desbloquearla, claro. ¡Hala! No sé si no te había visto. Estaba muy entretenido con el que estaba lejos. Me ha matado un poco a través de la pared, que conste. Pero vale. Ojalá pudiera ver cómo me ha matado. Bueno, mi pantalla estaba escondidito. ¡Escondidito! Cuando lo mato de una... La cosa se pone chunga. Mejor es un poco lejos para la escopeta. Tengo pistola. Puedo cambiar a la pistola. Ni se me había ocurrido. Oye, a mí no me desinfectes. Guay. No, no iba a ser yo porque me he perdido el objetivo muchísimas veces. Pero... Bueno, queda mal. No, pero hemos hecho todos más o menos buena puntuación. Eh, mira, hay uno corriendo ahí en el sitio. Toma. Menos daño recibido y... Tiros a la cabeza. No puedo dar dos... Sí puedo dar dos recompensas. No estoy seguro. Jujo, he ganado experiencia. Eso no me vale para nada. Tengo que poder desactivarlo, tío. Lo del Ubisoft Connect me da bastante lo mismo. Como supongo que a la mayoría de la gente. Pero... Me parece un poco toca huevos lo de tener que bajarte el lanzador a posta. Por lo menos la gente que lo juega en consola, porque que yo sepa también está para consola. No tiene por qué pasar por obstáculos extraños, tío. Ahora nada más que tengo el lanzador de Ubisoft Connect para que cuando no me dé cuenta envíe publicidad. Seguro. De alguna cosa de Ubisoft. Eh, mira, armas. He desbloqueado cosas. Pero hasta que no me pueda hacer armas... O sea... ¿Puedo hacerme armas personalizadas? Ya, pero hoy no lo voy a hacer. Me da pereza. Aquí en el pase de batalla... Estuve mirando un poco lo que hay, pero hay aspectos de personajes. No veo cómo puedo desbloquear a los restos de personajes de las facciones. No sean de pago, ¿verdad? Porque eso sí que sería una toca hueves. Ya digo, para desbloquear a Deathsec hay un desafío aquí que es ganar experiencia y te dan al Deathsec este. Ahí ya está. ¡Chiquillos en micrófono! ¡Chiquillos en micrófono! ¡Hemos ganado! ¿Quién ha sido? Gamer Bob... Esta está ganada. Ya verás cómo viene en mi equipo. El caso es que ya he probado todos los personajes, aunque tienen dos ventajas por personaje. Es aliado mío, ya digo. Esta está ganada. El Zoo tiene buena pinta. ¿Da drops la categoría de este juego? Ni idea. ¿Puede? Es que se activan automático, porque yo no los activo. Tío, voy a cogerme a cañonero otra vez. Pero esta vez con bomba incendiaría. Y... ¡Ah, no! Rifle de francotirador. No, gracias. Aunque esto es fusil de lejos también. Pero bueno, es que no sé jugar de francotirador. Las cosas como son. Saltan drops. ¿Y qué drops dan? Oye, ¿dónde está? Mira, Gamer Bob. Ese va a ser el MVP de la partida. Lo digo ya. Además va de camper. Chiquillo rata con micrófono campero. No podemos perder. O sea, es imposible que perdamos. ¿Qué arma me he cogido? No juraría que yo me había cogido este arma, pero vale. Ah, es... Proteger al camello otra vez. Ah, weapon booster y esas cosas. Proteger al oso de peluche. Gracias, chiquillo. Confiaré en tus sabios consejos. Te guida a cualquiera que intente escoltar el paquete. Ah, mamá. No esperaba que salieran ahí. Pensaba que eran solamente las puertas de los laos. ¿Y qué hace la granada? Porque entonces tengo dos granadas con esta clase. Una granada normal y unicendiaria. Gracias, chiquillo. ¿Cómo se ríe? Ah, pero esto es una área de fuego. No una granada. Porque esto es nada más que quieran tirar granadas, eh. No es ocio, no. Vale. No. Sí que este arma es de lejos. Es de disparo. Es de un solo disparo. No es... No es automática. Buen momento para descubrirlo. Entendido. No estoy haciendo ni el huevo para empezar. Vale. Joder, macho. 0,5 segundos. Ni eso. Tengo que quedarme más de lejos. Como ya están haciendo aquí, oye. Nuestro respawn ahí campeando. Hasta que quieran venir aquí aún queda, tío. No ves que tienen que abrir la puerta. Mamá. Joder. Por lo menos he matado a alguien. Pero Dios, qué partida. No. Definitivamente con este arma tengo que ir más de lejos. Y no suelo. No acostumbro. Gracias, chiquillo. He usado esto. Porque sí. No, no, no. Definitivamente no sé qué hacer. Pienso que tengo granadas cegadoras y cosas así. Como si fuera Carlos Zuti. Pero claro, no. Tengo habilidades. Mira, me he matado a alguien. No. Joder, Dios. Te matan en nada. Wow. Voy a... Tengo que ver cómo, a lo mejor, la forma mejor de moverse también. Eso no lo da en la cabeza. Asistencia solo. Pero hay un camper ahí arriba. Yo creo que es el que me está pillando. Es... es extraño. Porque es como Overwatch este modo. Pero el respawn es como el Call of Duty. Que es tres segundos. Por lo tanto... Súper caótico. Ya. Ay, mía. Está todo el mundo campeando aquí, eh. ¡Qué granada! No puedo asomarme. Sobre todo sin apuntar. ¡No! El paquete está dando marcha atrás. ¿Cómo se cambiaba a equipamiento? Un segundo, anda. Fusil normal. Drone incendiario. Voy a volver a como estaba antes. No sé usar esa ventaja. El drone, sin embargo, en línea recta creo que va a ser más útil. No tiene tanta distancia como yo pensaba. Vale, aquí... Aquí... Aquí nos han pillado. Pero esta va a ser la buena. Mira, Gamer Bob. Cómo campea. Porque estaba claro que iba a ser camper. No puede ser de otra manera. Joder, son todos camper, eh. Pero es que en los dos equipos. Excepto tú. Mucho me temo... Sí, 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 sí. Que sí, Gamer Bob. Confío en ti. Eh... Vamos. Yuhu, fuego, haz cosas. Vale. Ah, joder, tío. Están en todos los ángulos. No tenía que haber recargado. Me dejé. Mi equipo va con la valentía por bandera, no puedo tirar la granada, eh. Oitated lo that. Pero ya te digo... Mi equipo no va a ir al objetivo. ¿Ves cómo están yendo al objetivo? ni me he imaginado que estabas aquí vamos para nada quería defender como la gente que defiende qué concepto ahora cojamos esquinitas a lo mejor así funciona dios si pudiera por lo menos patados en una misma vida sería un logro pero yo digo mucho me temo que en el ataque mi equipo creo que no va a venir conmigo al objetivo eso me lo estoy temiendo ya granada aleatoria mata a todos mis enemigos siempre están por mi lado por los dos lados no sé por dónde ir no tengo ni la más mínima o ves tú capullo joder chiquillo random tengo balas de fuego ir al objetivo el objetivo ves tú que no te he visto ir voy a cogernos de fuego otra vez parece entretenido macho chiquillo random por por lo menos música de fondo o algo así que tengamos una buena experiencia call of duty no te quedes campeando y digas a ir al objetivo y al objetivo y al objetivo ya pues no campees ves tú madre mía de todas formas sé que es muy call of duty el chiquillo no sé si seguir voy a seguir con el fusil de asalto a ver si me acostumbro un poco a algún arma de verdad comete el micrófono pon música de camela de fondo así no es suficiente call of duty para mí ahora de todas formas no sé si habrá algún modo no sé si puedo elegir modo por ahora solamente son partidas aleatorias no sé si tengo que llegar a cierto nivel para poder elegir a qué juego pero me pregunto si habrá modo simplemente matar y ya está en mapas abiertos no la última vez llegaron a la zona de entrega tenemos que hacer lo mismo pero camuflaje activo joder la gente están todos ahí mira como he pasado por el objetivo para no ir al objetivo descarado macho voy a llevar yo a este sitio anda porque voy a ser el único tonto ah mira no estamos dos en el paquete porque es invisible que si no a lo mejor no se hace mejor vale ea lo he intentado por aquí hay fiesta joder que granada mamá no se cogeron me si fuéramos todos al punto no habría problema porque eventualmente nos cubrimos los unos a los otros pero dudo que vaya a ocurrir mira ves joder no ha acertado bien ni una no vamos a llegar te lo digo ya a lo mejor el tipo el del gorre con con el escudo podría ser bastante la clave para este modo de que alguien vaya a un vistu tío con que me ha matado que se ha cambiado la pistola como no hay repetición espero la repetición para ver como me ha matado costumbre del call of duty y claro no hay repetición nunca sabré como me ha matado tío tienen que tener algo de eso de ver a los enemigos porque estaba yendo en la otra dirección completamente y se ha dado la vuelta y todo no porque sí me matan demasiado rápido tío no puedo hacer ni el huevo si les pillo ahí de improviso pero claro no les voy a pillar de improviso en este mapa joder ¿alguien quiere matar a ese camper? no puedo asomar el bocky no menos mal ¿puedo subir por aquí? por lo menos no padre no puedo creer que no se haya muerto nadie ahí gracias robot por pararme el napalm pero bueno sí que hay zonas para campear por aquí me da miedito ¿ves? ahí están está claro que en esta partida esta no es la mejor clase yo creo si por lo menos pudiera subirme por alguno de estos sitios eh mirad un objetivo vamos a pasar del claro es lo que mola ahí arriba siempre va a haber alguien tengo que esperármelo granada por favor mata a alguien no no sí no asistencia pero somos alérgicos al punto ¿verdad? aquí te va a quedar claro joder canta gente campeando tío no puedo con este personaje invisible vamos a rodearles porque esto no funciona ir de frente está claro que no de todas formas ya digo quería probar otro tipo otro modo de juego que no haya jugado debería apuntar yo también con la mirilla pero bueno en lugar de intentar disparar de la cadera tanto cuando soy invisible no sé por qué me da por ahí pero es que con lo que campean macho no puedo hacer otra cosa tengo que ir rodeándoles joder qué fresco me ha dejado ya pues voy al objetivo para variar quedan 34 segundos el chiquillo no hace más que ya veremos cuánto tiempo en el objetivo ha estado solo por curiosidad gamer bob no sé cuántos se están adentrando creo que es casi imposible que lo hagamos ya el punto de control no da tiempo extra pensaba que el punto de control daría tiempo extra nada ni qué coño entonces estaba claro que no pensaba que sería como verguasca a punto de control te da tiempo extra pero ni de coña mejor jugador de la partida definitivamente no chiquillo random pero a ver cómo se ve objetivo 950 más de lo que esperaba más de lo que esperaba había gente que ha campeado más aún jo tío o sea no ha sido el el que más ah de hecho va con el escudo y lleva otro personaje distinto pensaba que era la tipa invisible también sí que era tiempo esa pero tenía que batir el tiempo que tenían los oponentes ah por eso bueno que ya no podíamos hacerlo ni de coña era imposible si es que era lo que me estaba temiendo teníamos 3 camperos por lo menos y esos en ataque no van a cambiar de clase se van a quedar de camperos que es lo que tiene este juego que es Call of Duty hay que campear siempre por lo tanto mover objetivos no es que sea optativo es que es completamente innecesario te miran mal si lo haces ahora espérate aquí en la sala aquí al principio hay desafíos básicos ¿qué es esto? ¿para qué sirve? los desafíos diarios para ganar experiencia y ya está o te dan algo por hacerlos voy a tener que mirar estos menús ahora después de esta partida hago una pausa simplemente para mirar por los menús a ver si me aclaro cómo por ejemplo puedo desbloquear personajes y esas cosas ¿por qué? no me queda nada claro a lo mejor es aquí desafíos desbloquear ADS básicos ah mira esto me desbloqueará las distintas armas a lo mejor está ahí vale puede ser que sea ahí escolta otra vez me gustaría jugar otro modo de juego vamos a cogernos el tío la barrera de proyectiles entiendo su utilidad pero el escudo es el escudo y si encima me lo pongo con escopeta podríamos hacer cosas divertidas ahora infiltrarme sin escopeta va a ser más peligroso ¿verdad? no joder cojamos el fusil venga sin pensar mucho pero luego tendré que hacerme armas personalizadas ah amigo tengo 120 de vida con este personaje tengo más vida ¿por dónde tenemos que salir? aquí hay flechas pero es una ventana lleva el paquete a la zona de entrega encárgate de que no haya interparencia ah eres aliado qué susto vamos muere el guacho están todos por ahí o por ahí vamos somos de camperos ya qué buena sensación me da eso a mi lado a mi lado uff gracias no quería activar esto pero bueno ha sido sin querer hola le metió miedo susto me puede disparar aunque tenga el escudo entendido pensaba que no o por lo menos que era difícil vaya qué bienvenida la he visto la invisible sí que se les ve un poquito pero bastante poquito qué coñe estaba esperando para lanzar mata a la granada porque has vuelto todo lo has querido madre mía esto va a ser complicado de hacer que avance también yo me he quedado en el objetivo y que sea lo que Dios quiera a mí no me dispares ah vale como cancelo la recarga porque estoy recargando los peores momentos hasta me parece también muy de campear joder me dejan fresquísimo ah era no era nada ah tengo uno de vida cero tiene balas de fuego lástima vale a ver por aquí es más rápido qué susto valía se me olvida que no tengo granadas cegadoras y tengo esto no puedo saltar no puedo saltar y putras venga hombre estoy en casa por lo menos empujo el paquete hola estoy en casa quedaros ahí arriba me da igual el paquete ha superado un punto de control bien hecho creo que me estaban esperando que el paquete siga en movimiento venga hombre que no pareja que solamente estéis en el punto por accidente vamos para adelante que no se diga y te digo más Jerónimo no puedo atacar es que tengo que atacar con el cuerpo a cuerpo creo que eso me ha pasado antes estaba dándole al gatillo uff debería poder atacar con el gatillo también solamente puedo tener equipado ese arma cuando la tengo equipada que fallo estaba mirándole es muy fuerte y no se morían me pregunto por qué dime que no he perdido el escudo que lo he equipado ah lo he perdido tiene bastante rápido el cooldown el escudo puede ser interesante que vizos estoy mamá seguro que no me ha oído me ha oído no puedo saltar con el escudo paso del escudo entonces ese tío estaba lagueadísimo estaba corriendo en el sitio todo feliz ¿quién? ¿dónde? ¿cómo? ¿dónde? ¿cómo? ¿quién? no te he visto las balas tienen penetración ¿o es que hay de la ida? hola ¿cómo se va señores? aquí hay mucha gente detrás mío también están súper defendiendo eso para desbloquear personajes es cumplir un objetivo con una facción específica con habilidad de facción específica ni idea ahora voy a tener que mirar lo del perfil que parece que ahí están los desafíos ¿por qué hay una cuna de aquí? te he visto te estoy viendo no es que te vaya a apuntar bien pero te he visto por lo menos que lo sepas eso es malo estaba equipándome el escudo porque no había nadie es que sale así ¡uh! ya estás muerto joder el tiempo de matar es cero coma absolutamente vale ahora es cuando mira a mi mamá no me iréis vosotros ¿dónde está? ¿dónde está? me pierdo por lo menos mis aliados han cogido el punto gracias a Dios asumiré que ha sido gracias a mi despiste expertamente ejecutado eh 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 tranquilidad invisible y encima esquineando ¿no sabes? disfrutando pero del todo ya no se puede disfrutar más que eso no me gusta que tengamos tanto campero también tío porras y menos mal que soy un personaje que tiene más vida de lo normal aparentemente pero vamos medio suspiro las granadas no ayudan joder están en todas partes eh tengo la habilidad especial no sé lo que hace pero parece un escudo a mi alrededor creo que he visto que alguien lo usaba antes y para este modo podría venir bien también tengo una que arma tengo tengo algo parece una minigun pero no es como un rayo láser tío estoy haciendo algo creerme no sé el qué pero algo he bloqueado daño me vale venga hombre que queda poquito vamos a la escolta esa se pueden enviar señales a los aliados o algo puedo mostrar dónde están los enemigos o algo así como en el Call of Duty protégeme Pilar gracias me ha tirado el dron y me lo he comido de entero vale que lástima ya estaba guay no sé por dónde me pueden salir me da miedo estoy aquí mal estoy aquí muy mal estoy en casa no estoy en casa tengo que utilizar el escudo para poderme al lado del robotito y así por lo menos el robot me cubre por un lado y el escudo me cubre por el otro podría ser una idea que podía haber a lo mejor llegado a ella antes pero no lo he hecho gracias a Dios pues los aliados han empujado entonces bien no es lo normal pero parece que han empujado y ahora ahora que defendemos creo que sí que me voy a poner la barrera antiproyectiles esta turbia a ver qué tal porque aquí sí que vamos a estar más en un sitio podría ser útil ahora no me gusta mucho la primera zona la primera zona es muy de campear para un personaje los phantom dicen que hay que matar a 25 con la habilidad del escudo pero cual con esta o con el escudo de pegar pues ya ha matado a 4 o 5 algo he hecho sin querer vale la gente van a ir todos arriba para campear a que sí yo voy a ver si hago lo que nos hicieron ellos de venir aquí por el lateral ¿sabes? y aquí con la escalerilla se nos ve poco y te digo más cata creo que misión actualizada evita que los enemigos superen nuestro último tiempo de entrega objetivo abatido 3-3 ah como disfruto vale no si el escudo tiene salud definitivamente joder como disfrutan todos no vale tenía que haber cogido una esquina que se estuviera calentito ahora miraré los logros tengo curiosidad por ver como desbloqueo cosas o sea los desafíos hostia pues parece que avanzan ni sabía que podía subir ahí pero esto es malo tengo escudo otra vez pero donde me pongo aquí arriba poco barrio bajero pero hagámoslo barrera desplegada ala como disfruto que mal apunto también tiene el mejor no vale no vale 6 de vida no no tienen fuego el puto fuego parece que no pero hace bueno nos van a ganar seguramente por tiempo joder se están aventurando top adentro no me los espera y justo punto de control estoy lejos otra vez no sé no sé dónde situarme no sé muy bien qué hacer de todas formas he visto creo que la mujer invisible va a ser el personaje adecuado para mí o el tonto del escudo ser un tonto con un escudo también me gusta pero no este escudo el otro escudo ahora aquí de alguna forma no me han visto yo no he utilizado mi habilidad madre es que no me acostumbro a tener habilidades estoy en casa ah no vale como los respawns son tan rápidos enseguida te apelotan otra vez defender un mismo sitio no es lo ideal joder mira que enjambre ellos van al objetivo ellos van todos al objetivo estamos jodidos no se puede hacer nada en contra de esa estrategia de ir al objetivo es un concepto que no suele entender la gente pero ir al objetivo suele ser bueno venga a ser nada le he tirado bien menos mal mamá 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 no ha llegado ha llegado porras casi otra vez en parla dios se están avanzando hiper rápido esto está más perdido que nada y esto ok escudo random mamá dios nada si tranquilo que me has matado pero mucho mi habilidad hasta que la quiera no se si me va a dar tiempo en esta partida cogerla están ya casi asomando el boquino por aquí esa granada estaba bien tira sé que estás aquí dentro pero a lo mejor me estás rodeando es verdad vale ya lo he visto 90% el super escudo a lo mejor ahí puedo defender un poco le ha dado al rinco no se ha muerto gracias ha liado no el dron el dron lo está valiendo me ha matado el dron no puede quedarme mucho tengo que usar más habilidades usando habilidades cargo habilidades y no uso nunca las habilidades ataque habilidad ala lo he lanzado super lejos mira que habilidad ala la granada ha ido mucho más cerca de lo que esperaba no se es tan invadiendito aunque dan 3 minutos ardos está la cosa muy mala los enemigos están acercándose a nuestro punto de avance acaba con ellos escudo para siempre ahora este arma no se que hace debe ser de cerca tengo escudo para siempre os he dicho si esto no se que hace este arma chuu chuu payum no tengo ni idea que coño hace me han herido pero no he muerto a mamá que alguien se acerque a la cosa por favor no se que hace ese arma o a lo mejor alimenta el escudo de alguna manera casi llevo mira como corren pero ves están todos en el objetivo es que es lo que hay que hacer hay que ir a lo loco a lo loco claro que no hay nadie mejor eres fantasma me han jugado la partida de la partida no puede ser del grupo a lo mejor porque he ido mucho en el escudo pero ya porque he ido mucho en el objetivo pero de nuevo objetivos puntos de objetivos no pues ahí hay uno que se ha hecho más puntos de objetivos y yo no he hecho he quedado no sé cómo van los puntos pero vale he hecho puntos de apoyo pero es que hay que ir al objetivo copón ea vamos a de todas formas no voy a alargar esto mucho al fin y al cabo lo que sí que quiero ver son los distintos modos de juego y a ver si es que hay alguna forma voy a dejarme salirme de esto un segundo a ver si puedo ver qué otros modos de juego hay porque hay 5 o 6 modos de juego creo que yo sepa quita la sala a ver toda la a y porque esto está por defecto he jugado ocupación que es punto caliente o control de la zona es punto caliente esto es punto caliente esto son las 3 zonas esto es dominio vamos esto es de nuevo otras zonas esto no sé lo que es y esto esto es lo de las chapitas vamos a hacer una partida de matarnos y ya está cómo se ve la puntuación general no sé la puntuación de la partida anterior me he puesto primero pero no sé por qué de verdad porque he estado en el punto pero no más que los del otro equipo y no es que anda mira si se puede botar en el mapa pero es que aparece aquí arriba y no me había dado cuenta mayday creo que no lo ah no mayday lo jugué cuando jugué yo solo odio la costumbre de que ahora todo tienes que hacer mantener pulsado el botón en lugar de darle al botón y ya está no sé no me acostumbro en todos los juegos todo es mantener pulsado y un buen rato no se fían del jugador este mapa lo jugué pero era en control no era en en esto de matar y ya está y el avión ese es un sitio importante iba a haber visto voy a probar el traje de inteligencia no subfusil no no soy invisible venga subfusil sí pero mira tenemos otro ghost distinto ghost no otro splinter cell que no es la tipa esta hay gente que ya está haciendo aún tiene más personajes que no yo luego me voy a tener que hacer las clases con las armas y esas cosas pero bueno esto es matar y ya está así que al turrón traje de inteligencia y ver a gente invisible básicamente pues esto no es malo pero a lo mejor para este modo no sé yo aunque a lo mejor sí está bien qué bizco estoy yo hay que coger las chapas es verdad de todas formas lo de volverse invisible siempre es más entretenido sobre todo para como suelo jugar estos juegos que es infiltración no me suele gustar mucho combates justos prefiero ir por la espalda como los como un vil rastrero madre mía ¿veis por qué? porque no sé apuntar pero esto es esto es como modo de estos especiales quien coge más chapas es el guay y cuando matas al tío guay te da más chapas uh se mueve más rápido ah mamá no tengo que interactuar con la chapa no con pasar por encima vale tío guay he matado al tío guay aquí antes había gente campeando muy divertido soy un tío guay mamá no lanzarme hacia el enemigo no es la respuesta me pregunto por qué el nuevo figura es un objetivo te envío las coordenadas deja algunas recompensas para el figura agente consiguen puntos adicionales ah o sea que además el tío guay consigue más puntos y has cargado al figura en enemigo yo no mi tío guay au no he cogido ni una chapa pierdo el figura en segundos ni eso décimas el nuevo figura es un aliado cúbrelo vamos tío guay aliado aquí hay un montón de chapas me siento campeado pero la gente no va por la chapa ni aunque les paguen es que ese es un camper no me campes que no me campes joder tenías otro campero campeándote a ti vigilándote el culito por si acaso eso no vale vale demasiado loco yo con el subfusil estoy intentando disparar y un huevo me ha salido si ya no disparar al aire no sé si era la mejor idea jodio porque hay tanta gente esta zona es peligrosa no debería seguir viniendo por aquí lo ves aquí hay demasiada peña a todo el mundo le gusta esta zona es divertida vale la grana puede explotar en medio del aire no lanzarla tan alto en el nuevo figura ofrécele fuego de cobertura joder ¿ves? ¿por qué tanto odio? gracias a li tú no eres aliado creo que el que murió era mi aliado chapas 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 será por chapas la figura no eres la figura joder con el camper macho dios he encontrado su respawn no yo quiero ser una figura lo fui pero me mataron de inmediato porque me lancé de bruces hacia el enemigo o sea cuando haces racha te haces figura o algo así supongo coger chapas también valdrá me gusta detener mucho en las fauces del lobo digo a lo mejor les pido por la espalda pero eso no es la espalda figura aliado detectado te envío su ubicación al OPSAT ah mira si tenemos eh eh no mi figura coja la chapa figura ya creo que nos dan más puntos según me ha dicho la tipa esta de la comunicación no gracias figura buen figura tú que te figuras este mapa es muy abierto esto para su fusil me acabo de dar cuenta puede ser ¿no? seguiré con ello así es que estoy pensando como que les voy a hacer flanqueo siendo invisible que no me hago invisible ahora aún así ya me he comprometido y no vamos mal anda puedo subir por aquí no acabemos con su figura no sé qué está pasando pero he conseguido experiencia con eso me vale joder esto no tiene rango o he apuntado todo muy mal ¿qué está? ¿qué es esto? siquiera me ha venido una braza caras creo que estamos en la franquicia que no es tengo que coger ¿sabes qué? un arma del suelo seguro que es mejor que la mía genérica no sé qué estoy cogiendo pero soy un no, no soy nada tendría que quedarme en zonas más seguras cuando soy yo el figura que no va a ocurrir mucho ¿cómo? ah, mira es que tú eres un dead sec por eso más es una habilidad que no comprendía la m4 seguro que es buena arma payo, payo no está mal voy a tener que coger armas del suelo porque no he elegido la más adecuada yo oye ¿estos son unas escaleras? ah ok, entiendo las chapas no te crees que se ven muchísimo oye joder ¿cómo coño no has cobrado? ya no no, sigo siempre puedo cambiar de arma pero no lo hago pero las chapas como que no resaltan mucho me cuesta verlas les hace falta un bordecito de color o algo figura he matado a un figura ahora yo soy genio y figura no lo sé seguramente no no ah dios super chetos de visión sexual que voy a desperdiciar un montón he matado a uno con eso me vale que desperdicio yo te cubro figura se está quedando atrás no va a coger las chapas pero de nuevo se supone que nos dan más puntos por sus chapas las que coja él vamos figura eso pues es una estrategia dejarle las chapas que susto no yo no quiero que me puede la presión que soy un figura soy un figura es invisible y me cometo la granada y no soy el único dime que alguien ha cancelado todo eso que había ahí que son muchas chapas no lo de abajo vale vamos ganando ya digo no sé por qué pero vamos ganando así que ah he hecho buen trabajo equipo no puedo mirar aquí la pantalla de resultados todavía hemos hecho cosas me parece correcto buen figura a este modo como es así simplemente matar y eso es más lo normal ah la puntuación está a la izquierda estoy esperando que sea la de la derecha esto es el daño ah amigo hostia pues se ha hinchado bastante bastantillo el primero eh errores de negado cosas guay toma tú también qué figurín pues no no está mal pero ojalá las chapas se vieran más las ignoro muchísimo no me llaman mucho la atención de hecho casi casi todas las cosas de esta interfaz son bastante pequeñicas y a veces no me doy cuenta de ellas lo del objetivo y eso los puntos son pequeñetes vale espérate un momento vamos a hacer es que no sé si dice dominación antes tres zonas sí entonces creo que no he hecho control de zona voy a ver control de zona ahora ahora de todas formas las ventajas de los personajes no están creadas iguales yo creo que es mucho mejor el traje de invisibilidad tío es más divertido esto tiene sentido cuando juegas en equipo que tener a un personaje a lo mejor que te marque los objetivos está bien midway creo que no lo he jugado así que activar potenciación ah tengo cinco potenciaciones de armas meh da igual si ahora mismo estoy jugando con clases normales del principio del juego pero no está mal el juego lo único ya digo Ubisoft que me da cosa y ojalá hubiera hecho un nuevo Rainbow Six o un nuevo Ghost Recon de los de verdad de los de infiltrarse eh dios mira esto es es Carnival completamente he hecho de menos Carnival no sé por qué no lo ponen en el Modern Warfare nuevo este pero de nuevo se juega muy Call of Duty es muy 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 Call of Duty lo cual ya digo no me he pegado con la mitad de las con la mitad de las de las franquicias que están aquí metidas los Ghost Recon también iban de infiltración vale que ahora se han hecho gente tecnológica genérica pero hablando de gente tecnológica genérica escudo no ¿sabes qué? no me he cogido estos nunca voy a coger el remedio este que no lo he probado no quiero ser camper porque es que no se me da fusil normal genérico ya está tío a ver qué sale ah son cinco ya sé qué modo existe esto es como el modo Battlefield esto es modo Battlefield en el que tenéis que capturar las zonas para poder desbloquear las siguientes zonas y luego a lo mejor la última zona ¿es eso? ¿es un modo de avanzar? ha dicho para abrir el siguiente nivel o sea que sí cien por cien es eso mamá ok pueden estar ahí oye ¿estás campeando el respawn aquí? ¿o qué? oye ¿cómo disfruta? joder le puedo dar en la cabecita a lo mejor apuntando muy bien a lo mejor tenía que haber ido por las piernas capturemos pero para eso es que quedas en el punto de tirar una granada a mis pies quería tirar la habilidad ahora que tengo una habilidad de curación ah que estaba pensaba que estaba más atrás como el culo está invisible la he visto anda mira creo que mi personaje se regenera la vida más rápido o algo así meteos en mi fuente de salud aquí sobreviviremos todos chupándonos el dedo en colectivo caos para este modo sí que tiene que ser bueno poner el escudo este estático en el sitio yo creo ya que tenemos sabemos que nos van a venir por ese lado no nos pueden venir mucho por atrás casi ay 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 me duelo joder madre mía que fiesta se está montando ¿no? chiqui chiqui ¿por qué te apunto a los pies? yo aquí me quedo no hay granada la habilidad de cura sí que tarda en regenerarse esta este sitio es cojonudo es casi injusto hay que capturar bastante que te he visto te crees muy invisible no estaba claro que iba a morir pero sí mi aro este modo es un poco modo lo que era el modo clásico del del battlefield capturar zonas para avanzar a las siguientes zonas echo de menos battlefield después del back company 2 no salió un juego bueno de battlefield no no como antes yo te sigo tiene pinta de saber lo que estás haciendo o puede joder somos tres pero eso no me matan eso me pasa por ir delante voy descarado por el medio de la partida ve a los francotiradores demasiado tarde por qué tenía que haber camper si no hacían falta venir aquí yo os tiro una vida joder me han tirado el fuego el dron de fuego por lo menos estoy curando aliados que para algo servirá aunque este juego los equipos son de 5 son de 6 son de 6 son de 6 ¿no? puedo mirarlo fácil 1 si son de 6 quieras que no si cada uno se coge el de curas y otro se coge el escudo puedes poner la cura detrás del escudo y tienes ahí una zona super segura pero claro hay que organizarse para eso y no suele ser normal este tipo de juegos ya digo estilo que hacéis aquí y atrás y atrás de atrás yo el battlefield 1 creo que no lo jugué yo jugué al bueno depende qué battlefield 1 porque no sacaron un battlefield 1 después que era primera guerra mundial o algo así lo llamaron battlefield 1 o lo he soñado esto es lo que digo poner el escudo así puedo quedarme aquí jajaja mirar mi escudo tengo también otra habilidad que no sé lo que hace pero también parece que son curas yo el back company 2 es el que más jugué y ese juego era buenísimo y era todo el rato eso de ir avanzando capturando y avanzando y capturando pero claro en mapas super grandes con vehículos y con chorras y eso estaba guay no sé qué tipo de granadas tengo pero parecen explosivas normales casi tendrán que haber puesto la zona de curación no sé por qué no lo he hecho ahora mi habilidad especial no sé lo que hace lo tiro y ya está vamos muchachos he tirado algo que no sé lo que hace joder ah me ha escopeteado digo joder me ha campeado esa distancia no me ha escopeteado tiene sentido la escopeta está muy cheta con lo que probé yo antes ah esto es su respawn que cosas he tirado esto sin querer zona de curas vamos a curarnos mamá curame zona de curación no me está curando porque estoy ardiendo porque estoy ardiendo a la vez como entro ahí siquiera a mí no a mí ¿por qué? quería tirar la cuerda pero no la tenía hostia tiene uno con gafas eso está cheto voy a ir a E para variar que alguien mate a ese horrible horrible hombre vale creo que ir a E es un poco arriesgado madre mía como se ha acabado pero podría funcionar he visto a alguien invisible no puede que no estoy loco no estoy loco es toda una conspiración del gobierno la zona de curación pensaba que a lo mejor me daría bastante más curación pero no es suficiente lo rápido que mueres no puedo contrarrestar mucho daño enemigo es un poco recular hacia atrás poner la zona de curación ahí ir reculando 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 o algo así gracias por el escudo ahí te he visto super hábil la habilidad guay es hacerte casi invencible dentro de una zona ah o sea que no se mueve conmigo pensaba que la habilidad especial sabéis que estaba pensando que iba a ser un poco como lo de viriguita de tener una zona de curación a mi alrededor o algo así pero debe ser que sea estática también borras no puedo asomar tiene escopeta no es buena idea el respawn a lo mejor tengo que poner más sensibilidad vertical normalmente suelo tener la vertical un poco más baja que la horizontal pero a veces no 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 contrarresto bien la vertical ya me subí bastante la sensibilidad porque es que por defecto está muy baja me acostumbré a jugar con sensibilidad más alta en Call of Duty porque generalmente ya digo voy de cerca saco oh super escudo ya ahora es cuando gracias super escudo no me he salido del escudo tenía que haberme puesto a mirar las facciones antes de nada que hace cada habilidad pues estoy tirándolas ya digo a prueba y error que susto no capturar capturar si se está capturando ala que granadazo si se está capturando hay prórroga gracias a Dios pero no voy a volver a llegar no creo por los pelos estaba tres cuartos capturado casi espero que podamos defender eso bien me cojo fantasma con escudo con barrera quiero decir para este modo podría ser bueno la curación no la he tirado bien esa clase no se me da como es la puntuación 4 a uno de los 7000 puntacos que tío corre defenderé ah ah si hay alguna forma de enviar señales a los aliados anda mira puedo ver mis habilidades tenía que haber cargado la granada pero bueno que mata sabes que ajá a disfrutar disparado a su derecha todo el rato me siento rodeado buena esta gente captura saco paco parece no se lo piensan mato a uno pero más la escopeta la escopeta que lleva esa es una buena idea lo está haciendo está triunfando con la escopeta yo creo como tenemos que ir relativamente de cerca en el objetivo la escopeta es una idea estoy poniendo el escudo lo juro lo ha dicho el personaje y todo voy a unirme al club equipamiento cambiado zona de captura disputada tío se queda la sentes en el sitio me ha dado la granada es sentes no es granada de fragmentación pero se supone que era de fragmenta entiendo el arma el loadout del arma es lo que me cambia las granadas por eso ahora tengo semtex ah pues vale que suicidio más tonto no no está suficientemente cerca fallo mío yo digo ah ¿por qué no rueda la granada? porque es una semtex vamos compañeros yo os ayudo definitivamente tirando mis granadas buenas esta vez no satanas jodido no puedo asomar un poco la boquita no ya está el enemigo ha abierto una zona de captura nueva púbrela la cesta atrás siento que me dispara sentes aleatoria joder me he quedado atascado he visto y tú a mí no pero puede que sí como están siempre detrás jope hasta que quiero llegar vale ya no enemigos avanzan hacia las zonas de captura finales mierda la han capturado no esta está perdida yo creo también vamos a D parece que tienen que ir a D casi obligatorio antes de ir a E como que no te has muerto oye van dos juntos ese grupo va dos juntos nosotros definitivamente no pues va a ser complicado donde he puesto el escudo siquiera no te captures me cago en que tenemos que esperar como 20 minutos en la última zona me parece a mí que no tanpeando ya oigo voy a decir a quien va a venir por aquí no me campes no entres gracias aliado yo defenderé aquí ah no puedes campear ah joder pensaba tener un aliado ahí pero no se está dando la vuelta siempre por el mismo lado yo creo se nos quiere no hay dos enfrentándose por el mismo lado nos van a entrar ya están por aquí uuuh el lanzador además tiene más rango de lo que pensaba cuando me lo cogí yo nada ya está 23 24 94 quiero decir fuera nada nada súper más rápido que nosotros mal resultado la gente corre no como nosotros me gustaría ver gracias aquí hay gente infiltrada se ha ido uno ya y todo tiros a la cabeza capturas de zona pero nada muy poco el menzo este se ha inflado eso sí no sé qué ha hecho pero se ha lucrado 54 muertes o iba campeando o ha hecho muchas zonas no lo sé a mí es que siempre me pillaban mal creo que la forma que tengo yo de jugar a esto va a ser hacerme invisible casi siempre no me veo jugando y a lo mejor con el escudo de cargar para adelante como los locos no me veo jugando de otra forma que es básicamente también como jugar Call of Duty infiltración chichinavesca que se conoce creo que tengo nuevas armas luego lo miraré aunque el modo es interesante pero es que hagamos una última figura y dejémoslo por hoy voy a intentar hacer escopeta e infiltración y ya está a ver qué pasa pero claro si soy la figura no me voy a poder infiltrar a ver qué sale emporio o pueblito creo que no he jugado a ninguna a lo mejor emporio sí que la he jugado pueblito voy a probar vamos a ver qué sale ¿sabes qué? a lo mejor punto caliente va a ser el modo el modo bueno ahí puede haber mucho caos como para poderme infiltrar a lo mejor en este no tanto ya veremos voy a probar pueblito Far Cry 6 de nuevo no he jugado a ninguno de estos juegos de los que son los personajes es que Ubisoft últimamente ya digo antiguamente me gustaban los juegos que tenía ahora ni de coña traje invisible y escopeta que es lo peor que puede pasar o a lo mejor su fusil que como veis de cerca también todos hemos tenido una idea similar excepto que hay dos con reconocimiento de objetivos curioso ah no vale también hay uno de fuego a todo la clase de fuego a todo es entretenida pero porque quitaron un huevo de vida además con lo del daño este de las balas de fuego pero eso es para el pago descarado vas a hacer más ruido que un grupo de mariachis pero merece la pena la desapareciendo veo un camper ya tengo mi objetivo me ha visto que mamón no vale me debía estoy esperando a que salga la repetición de la jugada claro no hay repetición de la jugada joder madre mía que susto mamá pienso que voy a matar de una pero no siempre ah tú eres el mismo de antes no has visto nada nada de nada me está esperando tiene que estarme esperando susto 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 otra vez están por los tejados no sé cómo se sube soy una figura ya pasé gratis soy la figura soy la figura no sé correr porque estoy agachándome coger mis chapas gracias anda si se puede subir por aquí qué divertido ataque figura joder ataque fallar todos los disparos mierda encima se me ha hecho figura después de matarme eso no vale eso es falta de respeto ya la gente podía explotar un poquito antes le gusta mucho campear a ti joder cómo fallo esas si lo tenía vendido se te sale aleatoria mata todos mis enemigos muy lejos oye que la figura está por aquí no que me puede la presión 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 lo ves a mí no me corras joder como corre vaya para eso sirve esa habilidad ahora lo entiendo para meterte a saco y reventar a varios a la vez no entiendo no entiendo cómo se decide cuál es el figura es el que más puntos lleva y ya está o tiene que hacer algo especial no si me habéis visto si lo sé es que se me había olvidado que tenía esta habilidad siquiera te lo puedes creer como campea como campea madre mía toma tu recompensa no recargo en los peores momentos esta vez está más reñido no muy lejos para mí muy lejos acaba con su racha la figura parece que estaba en un tejado y ahora está detrás mío ¿eh? están detrás mío en el tejado aquí aunque sea amarillo no puedo subir ¿verdad? no el nuevo figura es un aliado cúbrelo payum 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 no reponiendo munición cubridme no vale no rajes se puede rajar debería hacerlo rajar rajar yu vale no debería obsesionarme con la chapa cuando tengo tres enemigos al lado eso es como idea no se puede subir por aquí ¿qué rollo? un aliado se ha convertido en el nuevo figura ofrece el juego de colectura esta partida parece muy abierta como para poder protegerle si viera así que vayamos aleatoriamente la gente va corriendo ahí con los fusiles de francoteador ¿no? ¿tú feliz? eso me parece a mí desapareciendo vale no me ha visto pero tú sí madre ¡ah no! no puede toda la presión gracias el nuevo figura es un aliado cúbrelo qué susto están por allí entonces granada aleatoria ¿puede que no me viera? madre mía no pero va corriendo que se la es soy un figura invisible los campers ¿eh? la hostia qué asco dan no ¿habré tirado bien las Entex? no irrelevante está muerto no me hago mucho a las armas todavía no sé cómo van a reaccionar del todo aún ¿me han visto? joder se ve cuando eres invisible pienso que no se te ve pero sí que se te ve un poquito voy muy descarado atención detecto el uso de nuestra tecnología sonar en manos enemicas ah buen trabajo ah tengo chetos 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 mira que chetos chetos de este modo está bastante bastante cheto esto ya más de lejos con la escopeta creo que no voy a llegar tengo que acostumbrarme a cambiar la pistola en esas situaciones no no cosas gratis no te voy a decir que no ¿sabes? me muero no puedo subir por aquí hay muchos sitios por los que no se pueden subir que pienso que se pueden subir eso ha sido mucha folla al final matarle yo no me ha visto es entretenido no te voy a decir que no es entretenido pero voy a ver cómo se desbloquean las cosas por lo menos a lo mejor tener alguna alguna uh puntuación de figura mierda como puedo quitarte quiero darle el premio a él ha sido más figura eh quiero ver las recompensas cómo se hacen porque a lo mejor teniendo un objetivo intentando jugar de ciertas formas se hace más objetivo porque jugar así sin no sé sin saber un poco cómo voy a desbloquear las cosas un poco a ciegas es como menos con un poco menos de sentido siempre ayuda a tener intentar desbloquear algo a ver qué hay que hacer por curiosidad creo que lo he visto aquí en el perfil desafíos desbloquear ya si pagas 10 pavos si he pensado que no desafíos base AK-47 la he desbloqueado aparentemente la ACR no la he desbloqueado 10 muertes desde lejos con fusiles de asalto no suelo ir desde lejos no se me da MP-7 armas bueno sí personajes dispositivos mira de proximidad granada adhesiva hay que desbloquearlas también granada de PM hay y granada flash esto es para mis clases personalizadas va a ser importante hacerlo 25 efectos de estado con dispositivos no sé a qué te refieres pero vale mata 20 enemigos que sufren efectos de estado juega estos son un poco juega ahora desbloquear personajillos y se pueden desbloquear trajes o los trajes solamente son de pago porque entonces pierde un poco green 50 muertes con el drone incendiario puede intentarse hacer 50 bombas incendiarias eso es lo que no sabía cómo se usaba ahora ya 6 second 100 muertes con el traje siendo invisible y 50 asistencias con lo de ver a los enemigos ok básicamente es utiliza una habilidad o utiliza la otra utiliza una habilidad o utiliza la otra cura con biohabilidad y cura con remedio ah y para esto tengo que desbloquear claro a la clase esta como se llame a deathsec me dan un poco igual los de los del deathsec barra antiproyect barrera antiproyectiles y escudo relámpago no estos son los de ghost no puedo ver los desafíos de deathsec entonces todavía estos son los de ghost entonces entiendo ah pues entonces no sé qué hacer para los otros dos pero bueno y aparte si consigo fusiles de tirador no gracias jugando como libertad también yo creo que es libertad va a ser como lo que menos voy a jugar no les veo mucho el fuste de lo de curar cuando la gente se muere tan extremadamente rápido curar no lo veo muy útil pero bueno eh y en lo que he jugado hoy cuánto tiempo llevo jugando casi dos horas menos de dos horas he conseguido casi una séptima parte del desafío de deathsec no se tarda mucho en desbloquear a deathsec por lo menos gracias a dios pero bueno a lo mejor juego alguna otra vez pero es que no soy mucho para empezar del Call of Duty del Deathmatch normal y si juego al Deathmatch juego a Call of Duty pero por lo menos ahí sé que puedo cogerme clases de ir acuchillando a la gente y ya está no sé tengo más cogido el toque al Call of Duty lo que he jugado al Modern Warfare 3 este que no suelo jugar pero por lo menos si voy a jugar generalmente voy a jugar de formas raras no sé yo sé aquí que a lo mejor parece que los objetivos son más importantes plan Overwatch se va a prestar mucho ¿sabes? a hacer infiltraciones chichinaoescas puede que sí ya veremos a lo mejor en modo punto caliente yo creo que el punto caliente va a ser la clave y a lo mejor una escobeta de dos cañones también puede ayudar a lo mejor algún otro arma de estas podría ayudar en mi búsqueda de infiltraciones chichinaoescas pero bueno ya veremos a lo mejor lo vuelvo a visitar como es gratis yo que sé ¿y qué hay en el pase de batalla? trajecitos pero claro todo esto lo gratis es una tarjeta del jugador lo gratis es un arma anda mira por lo menos hay un arma hay varias no un momento esto no son armas esto son apariencias no pero esto sí que es un arma creo ah vale el pase de batalla acaba dentro de 36 días parece que el pase de batalla es muy corta duración ¿no? si el juego acaba de salir a cena a lo mejor llegó tres días tarde o dos días tarde pero salió hace muy muy poco ah no sabía que había animaciones de jugador y podemos vestirnos con trajecitos no me super enamoran los trajes tampoco mucho pero vale pero lo que hay de forma gratis tampoco es que lo que hay de forma premium también son trajes de personajes y eso que tampoco son así lo super mamiaro te lo iba a decir se me ha olvidado comentarlo me pregunto ya que están metiendo personajes de la franquicia de Ubisoft la siguiente franquicia que meterán serán los rabis y podrás ir como conejillos por ahí haciendo el monger en el juego de disparos total rabis los puede meter en todos lados que ascomedan los conejos estos tío podrían hacer Raymans nuevos pero no conejetes eh ya no sé tampoco me super enamoran los trajes que hay aquí no sé si merece mucho la pena el pase este de batalla pero vale de nuevo como el juego es gratis a lo mejor puedo jugar de alguna vez de forma casual pero no sé yo si lo jugaré super muchísimo nos vemos y lo que hay en la tienda de nuevo entonces rota cada día o sea esto es para que compra 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 ni siquiera los trajes aquí me parecen con calaveras y además estos son 8 pavos estos son 8 pavos estos son 10 pavos una tarjeta una tarjeta de jugador son 60 parece que son 600 pero ah no es que vale es que estoy mirando arriba y abajo vale esto cuesta 10 pavos ah porque mira tiene aquí el coche fantástico ¿sabes? en la en el lateral del arma esto lo vas a llegar a ver no lo sé eso es todo ah tío no sé yo pero bueno como el juego base es gratis pues vale no está mal o sea competente es se juega bien es entretenido si te gusta el call of duty normalmente es una alternativa buena gratis aparte creo que se puede jugar en este deck también pero a lo mejor hay que hacer un par de pirulas para que funcione no lo sé porque tiene un te instala esto un anti un anti-chetos obviamente que no sé cómo se llama ahí no sé qué y a lo mejor eso causa algún problema pero creo que se puede jugar me parece que hay gente que dice que si te instala el lutris creo que se puede jugar en este deck así que pues es una alternativa como es gratis para quien no tenga nada así pero eh no sé no está mal pero no es un ball de especial ese es mi veredicto final se acabó a lo mejor algún día vuelvo a jugar no lo sé ya veremos siempre que haya algún rato así muerto se puede hacer como no es tampoco no hay nada en el pase de batalla que quiera desbloquear ¿sabes? puedo jugar de forma super casual no es como tengo que jugar a ver si desbloqueo esto los desbloqueos parecen relativamente fáciles venga se acabó adiós no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más